Música Llama, la llama, llama, que llama es como se llama Llama, la llama, llama, que llama es como se llama Que llama, la llama, llama, que llama es como se llama Que llama, la llama, llama, que llama es como se llama ¡Suscríbete al canal! 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 Conocer la sutileza del alfabeto, para mejorar cantando todos mis versos Lograr detener la marcha de la injusticia, erradicar los corruptos y sus mentiras Para medir la ternura que tan amable, no alcanzan todas las plazas de Buenos Aires Sincronización Andrea de Barcelona Quisiera ser la boca de tu guitarra Que sabe decir todo lo que te callas Que murmura en tu oído su tierno canto Y decirte con ella te quiero tanto Quisiera ser la boca de tu guitarra Que sabe decir todo lo que te callas Quisiera ser la caja de tu guitarra Para poder sentirme a voz pegada Para tener las penas que en ella deja Y volcar en tu canto mi dulce que era Quisiera ser la caja de tu guitarra Para sentirme a la boca Quisiera ser la cuerda de tu guitarra Pulsadas por tus dedos lloran y cantan Al igual que mis ojos con tu mirada Sembraste una semilla de amor en mi alma Quisiera ser las cuerdas de tu guitarra Pulsadas por tus dedos lloran y cantan Quisiera ser las cuerdas de tu guitarra Quisiera ser la que te llamas Quisiera ser las cuerdas de tu guitarra Quisiera ser la cuerdas de tu guitarra Quisiera ser la cuerdas de tu guitarra las lluvias se levantan, sería muy agradable para tener algunas condiciones mejores, sinceramente ¿How are you holding up back there Alice? She's ok This is us No, we can't see the snow Sorry We need you there Just para lograr seducir Uno y uno Uno más uno dos Uno y uno Quiero otro corazón Corazones Chileno We're on the Homeward Strait now We have currently done 13.4 miles And we've been walking for 10 hours We're making a bit of a run for it El Chalten is down just in this valley This little river valley Because This is chasing our ass all the way This snowstorm Unu a nosơ Ojo El Oto En los bien Unos enfermas de pena Y dolor El otro El otro que ésta sanito Se va buscando otro amor Dos corazones quisiera tener Uno al derecho y el otro al revés, uno sincero para compartir y el otro, y el otro enamoradizo para lograr seducir. ¡Vamos! Uno y uno, con una más, con dos. Uno y uno, y el otro corazón. ¡Vamos! Arroyito campesino, que recorres la montaña, si ves a esa linda flor que vive allá en la quebrada. Dile que mucho la quiero, que suya es tuítica mi alma, arroyito campesino que pasas por su cabaña. Cuando se encuentre la noche, de estrellas engalanadas, y estén plateando la luna, a la dormida montaña, tú y yo iremos arroyito, a darle una serenata, a esa que causa mis penas. All right, today we woke up at half past four in the morning in El Calafate, we had a several hour drive to the border with Argentina, the border we crossed over was probably one of the more remote border crossings that I would like to do, road conditions are pretty tough. We got a little bit held up just with the fact that they weren't open at the time and we are now hiking up Las Torres, Torres del Paine. It's pretty hard going, this first section is a slog up. I've just got to a flat so I thought I'd do a little video. Alice is some way back there. But she's doing good, we both picked up injuries on the Laguna de los Tres for Fitz Roy and weren't feeling 100% so she's doing a good job but just finding it a bit tough. Hopefully flattens out a bit for a while and we'll get to a refugio and stop and chill out. . . ¡Suscríbete al canal! However, look, it's the Towers. Massive climb up. But, would you look at this. How cool is that? Look where we are. The lake is frozen. It is... I'm so happy. The lake is frozen. The lake is frozen. The lake is frozen. Your sea. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Se mataron aquí, bailaron al guitarrero. Yo sé que por esas noches lloran tus ojos llenos de amor y que tu boca no ríe como antes lo hacía con el corazón. Yo sé que por las noches te vieron solo, camino de la arena, junto al río Pirahí, bajo de la sombra de un gran cupecín. Solo recuerdo caminos de luz que me llevaron a mi Santa Cruz mientras pasa la ronda de mi juventud. La primavera brotaba el rosal, de la ribera llegaba un cantar, te doy mi amor, cruceño, no me olvides más. Solo recuerdo caminos de luz que me llevaron a mi Santa Cruz con clavelinas y con claveluz, con clavelinas y con claveluz. En una tarde de otoño solo en el rancho me quedé. Por el camino del valle te fuiste muy lejos para no volver. Y por las noches te vieron triste, camino de la arena, junto al río Pirahí, bajo de la sombra de un gran cupecín. Solo recuerdo caminos de luz que me llevaron a mi Santa Cruz mientras pasa la ronda de mi juventud. Solo recuerdo caminos de luz que me llevaron a mi Santa Cruz con clavelinas y con claveluz. Con clavelinas y con claveluz. Con clavelinas y con claveluz. Los últimos dos anos 건데 me llaman. También me llaman todas estadouncalí cadenas y con clavelu. De tu corazón se irá, supuesto que otro ha venido, quien te amaba ya se va, pero su amor quedará por encima del olvido. Se acabarán tus tormentos, pero comienzan los míos, quien te amaba ya se va, quien te amaba te amará por encima del olvido. Gracias. 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 Long words, guys. How did you experience at the real Cape Horn? Wet. Windy. Wet. Windy. Wavy. Yeah. Más allá doña露ón, Caca. Si quien murió, testando tu amor ausente. Quién ha de ser si no yo. Quién ha de ser si no yo. Terminaron tus tormentos, pero comienzan los míos Quien te amaba ya se va, quien te amaba quedará en las brumas del olvido Oh my god Yo te amé porque nací Y eras todo cuanto tuve Y todo cuanto perdí Te amé después porque vi Cómo te viven matando El que es y el que no es de aquí Te amo tierra te di Otra luna cuando Me doliste y te dolí Te amo dulce sin mí Va tu cuerpo y yo voy Queriéndote porque sí No, 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 no Te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.